Música Seguidores de Nati Parándula, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento y mucha atención que momentos de pánico se vivió anoche en el capítulo del desafío de Vox Tarzán salió del desafío directo a una clínica, terminó en camilla Andrés Alfonso Miranda, nombre real del participante del reality, alarmó a todo el elenco del programa con la situación que vivió en plena grabación Ya te contaremos todos los detalles, quédate hasta el final, recuerda darle like El capitán del equipo Alfa se sentía mal en la gravedad y tuvo que ser atendido Durante el desafío a muerte emitido anoche, se estaban enfrentando cuatro mujeres para poder mantener su cupo dentro del reality show desafío de Vox Alexa, Carol, Grecia y Carla, portadoras del chaleco que sentencia tuvieron que competir en el Vox Negro Así las cosas, Carla tuvo que abandonar por segunda vez consecutiva la competencia Al no poder finalizar la prueba primero que sus compañeras Sin embargo, hubo una escena que también tomó bastante protagonismo y es que Tarzán, capital del equipo Alfa Tuvo que ser retirada por el equipo médico del programa debido a que se estaba sintiendo muy mal De hecho, la mujer encargada de revisar al competidor le anunció que debía ser retirado de la ciudad de las cajas Para poder destacar, descartar cualquier tipo de complicación que lo obligara a abandonar la competencia La ex participante de los equipos Omega, Beta y Alpha tuvieron que abandonar la competencia por segunda vez Al no poder terminar la pista puesta en el Vox Negro Donde en el obstáculo final no pudo completar un equilibrio junto con una balanza En el cual tendría que poner unos balones en uno de los extremos y volver sin que esto se cayera Sin embargo, en medio de las redes sociales hubo muchas personas esperando que ella pudiera quedar en la competencia Debido a que ante los ojos de los internautas había sido traicionada por los miembros de su propio equipo En especial por Oquendo, quien negoció con el equipo Beta para que ella fuera sentenciada Mientras estaba en Camilla, Tarzán fue revisado pero los resultados del chequeo inicial no fueron los mejores Lo que motivó a la persona que lo examinó a llevárselo a un centro médico Debido al cuadro que estás presentando es mejor que te valoren en una clínica Para descartar o confirmar cualquier situación que pudieras tener y que lo podamos solucionar Le dijo a la encargada de primeros auxilios sin dar más detalles al respecto La incógnita que quedó para todos ya que el popular Tarzán Que se retiró caminando por sus propios medios Se despidió dejando en duda si volverá Hasta luego muchachos nos vemos algún día Alcanzó a decir Posteriormente solo hubo especulaciones entre los demás concursantes Pues no hubo pronunciamiento oficial de Andrea Serna La conductora del espacio del canal Caracol Otoniel Tonguino de Alfa comentó Lo vi muy pálido pero él casi nunca se queja de nada Yo quiero que vuelva pero siento que fue real Entre tanto Andrea Carolina Alaya Valkyria de Beta mostró su preocupación Lo de Tarzán es fuerte Tiene que pasarle algo porque a uno no se lo llevan porque sí No se especificó si el traslado fue a un centro médico de Tobias, Cundinamarca Donde se graba el reality O a otra ciudad con mayor capacidad hospitalaria Te seguiremos informando acerca de este tema Que acaba de suceder en la noche anterior en el desafío de Vox Suscríbete si aún no lo has hecho a mi canal Solo dándole clic a la campana y YouTube te notificará mis nuevos videos Para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana Suscríbete ya mismo Dale like Comparte esta noticia